Ahm... Tengo curiosidad. ¿Qué estaban haciendo antes de venir a ver el video? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Hola, soy Mariana y en esta ocasión les quiero hablar sobre un libro que leí hace poco. Lo sé, siempre vengo a hablarles de libros que leí hace poco, pero es que es la verdad. El libro del que les vengo a hablar es El estigma del alacrán de Nancy Farmer. Y no sé si ustedes ya han escuchado hablar de él o si ya lo leyeron, pero la verdad es que me gustó bastante este libro, le di 5 a 5 estrellas, a pesar de que cuando lo tuve en mis manos fue como que... O sea, no me llamó para nada la atención ni la portada ni la sinopsis, pero me dijeron que le dieron una oportunidad, así que lo hice y oh sorpresa, me gustó, me encantó. Pero el detalle es que ahora analicé su linda portada y la verdad es que sí es linda, o sea, tiene algo que si yo lo veo en la librería lo compro. Y pues les voy a contar de qué trata el estigma del alacrán. En la sinopsis nos dice que en un futuro cercano, México deja de existir formalmente, y Estados Unidos es solo la sombra de lo que fue. En la frontera que los dividía, Mateo Alacrán, conocido en todo el mundo como el patrón, fundó un reino privado dedicado a la producción de opio, mediante la explotación de migrantes, poniendo la más alta tecnología al servicio de la barbarie. En el centro de este siniestro mundo está Matt, un niño despreciado por casi todos los habitantes del reino alacrán. Lo miran y tratan como si fuera un monstruo, pero el patrón, quien tiene ya 140 años de edad, se muestra muy benévolo con el pequeño. Matt no entiende por qué por una parte recibe odio y por otra cariño, pero llegada la adolescencia descubrirá un terrible secreto que explica todo. El patrón y él comparten el mismo ADN. Las consecuencias de este hallazgo representan un gran peligro para Matt, quien solo tiene una opción, escapar de las tenazas de los alacrán, aunque el estigma que carga lo acompañará a donde vaya. Interesante, ¿verdad? Al principio cuando leí la sinopsis fue como... ¿Qué es esto? O sea, como que la leí solo por leerla, ni siquiera le presté mucha atención, pero comencé a leerlo y de principio a fin me enganchó completamente. El libro va sobre la historia de Matt. Este niño que la verdad es muy especial, muy inteligente, pero lamentablemente muchas personas lo tratan como si fuera un monstruo, un animal o peor. Aunque hay uno que otro que trata muy bien a Matt. Él, aparte de ser un niño muy especial, es un clon. Pero no solo es cualquier clon, es el clon del patrón, de la persona más importante e influyente del lugar. Y pues eso, la historia se centra en Matt. Y lo demás no les cuento porque en verdad me gustaría mucho que leyeran este libro, porque estoy súper segura, 100% segura, que les va a gustar. La verdad es que Mateo se ganó mi corazón. Es uno de los personajes que adopté al instante por la manera de ser, por las cosas que le suceden. Y como él es fuerte y al mismo tiempo es demasiado inocente, que te da así como que ternurita y no sé, quieres abrazarlo, quieres decirle, ven por favor yo te voy a cuidar. Me gustó bastante la trama. Se me hace algo que yo nunca había leído y aún así me gustó. Es una novela de ciencia ficción con toques distópicos. Me gustaron bastante los personajes porque al principio, aunque uno te saca una que otra sorpresa, cada uno te... Es que no sé qué decir del libro, sinceramente, porque todo en él me gustó. No hubo una parte en que dijera, ah, ya no lo quiero leer. Al contrario, no quería terminarlo de leer porque me divertía mucho. A pesar de que hay momentos medio fuertes, es una muy bonita historia y al parecer no queda ahí. Va a haber más libros. Es una serie de libros, así que esperemos que próximamente la editorial traiga el segundo. Y este libro lo trae la editorial Planeta y la verdad se lo recomiendo muchísimo. Me encanta porque es un libro de amistad y sinceramente el libro ya entró en mis favoritos. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y le den una oportunidad al Estigma del Alacrón de Nancy Farmer y le den me gusta al video si es que les gustó y comenten abajo si es que lo quieren leer o si ya lo leyeron, qué opinan de él y también cuéntenme qué es lo que están leyendo actualmente. Y bueno, el video que subí anteriormente, pues ya lo tenía grabado y no sabía lo que iba a suceder después. Aprovecho para darle las gracias a todos ustedes, a todos los que me estuvieron apoyando en esos momentos súper difíciles que me quitaron el canal. Muchos de ustedes no saben, pero me quitaron el canal y todavía hay varios videos que están bloqueados. Entonces, muchas gracias por mandarme mensajes de ánimo y decir que estaban conmigo. La verdad, fue demasiado especial e importante para mí porque no sabía la magnitud de esto y sigo sin tenerla. Ya saben que los quiero muchísimo. Cuídense bastante y los veo después en otro video. Bye. Yo creo que lo voy a volver a leer. Yo le decía Fideíto y en realidad era Fidelito. El libro del que les... El libro es de... El libro del que les vengo a hablar es... El es... Ah, ¿qué dije? Creo que estoy mal enfocada. No, al parecer no. Me veo rara con lentes. ¿Qué dije? Otro que trata bien a mal. Aunque hay uno... Y... Este...